Hola, ¿qué tal? ¿Qué vamos a hacer? Estampar un elefante pintado. ¿Quién ha dibujado el elefante? Yo. ¿Y vamos a estamparlo? Sí. ¿Y qué necesitamos? Pintura. ¿Tinta? ¿Y un? Rodillo. ¿Y un rodillo? Enseña el rodillo para que lo vean. Vamos allá. ¿Qué necesitamos para sacar la pintura, la tinta de la lata? Una espátula. Una espátula, que sí. ¿Quién va a ser el encargado de darle al rodillo? Yo. Arach. Arach va a ser el encargado. Venga. A ver, dale al rodillo. Así no. Así. Ahora hay que hacer así. Venga, así. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está eso? Venga, a ver, como en tinta. Yo te lo sujeto, venga. Desberto. Venga, por aquí también. La conecta también. Ya está. Esto es una pata. Bueno, a ver, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde hay que ir ahora? ¿Alto el culo? ¿Dónde vas? A dejar el elefante al todo. Venga, a ver. Venga, lo ponemos aquí. Hemos hecho unas marcas. El elefante va a ir aquí, ¿vale? Así. Aquí tenemos nuestro elefante. ¿Vale? Prábalo, eh. Que se vea bien, eh. ¿Vale? Vamos a poner esto. Así. Y así. Las guías, ¿vale? Vale. Venga, apunta hacia abajo. ¿Vale? ¿Estás apuntando hacia abajo? Sí. Hacia el tórculo. Venga, duro hay. Duro hay. Go, go, rara. Oso, hondo. Es derto. Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora, ¿no? Venga, bucatu, bucatu. ¿Y ahora, no? 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 ¿Y ahora, no?